El Comité de Presas y Presos Políticos afirmó que los reos de conciencia suspendieron la huelga de hambre en la modelo, sin embargo, continúan demandando su libertad, puesto que la mayoría presentan síntomas relacionados al COVID-19, dijo Brenda Gutiérrez. El Comité ahorita está siempre trabajando desde nuestros hogares, estamos siempre demandando la libertad de todos los presos políticos, sabemos que ayer dejaron la huelga de hambre que habían iniciado hace seis días atrás, debido a la muerte de la señora, la mamá de Brenes, entonces todos se conciliaron, por decirlo así, entre todos los presos políticos para dejar la huelga en unidad con Brenes, en solidaridad con Brenes y exigir siempre lo que es la libertad de todos ellos y también la atención médica, ya que muchos de ellos están presentando síntomas, algunos se han aliviado con los medicamentos que han logrado ingresar los familiares, pero otros siguen presentando síntomas fuertes y no han sido atendidos. Brenda Gutiérrez dijo también que los presos políticos continúan hacinados junto a los reos comunes, a la vez reiteró que se están haciendo las denuncias internacionales al respecto. Están dejando entrar a un familiar por preso político y ese familiar, algunos de ellos han logrado ingresar medicamentos y lo que es este kit de salud, de limpieza, de protección ante el COVID, pero una de las medidas que han tomado es que entre solo un familiar a ver a su preso, nadie más puede entrar. Siguen hacinados con los presos comunes, por eso si un preso común se infecta, el preso político también se va a infectar, por lo que están compartiendo celdas y en bajo hacinamiento. Dentro de las denuncias internacionales que hemos hecho, pues se han manifestado algunos de ellos, como es Luis Almagro, exigiendo la libertad de todos ellos al gobierno. Otra de las acciones que nosotros tuvimos como comité fue que enviamos una carta al Papa con denuncio pudiera interceder por la libertad de todos los presos políticos, en el cual no se ha visto ningún pronunciamiento por parte del gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.